A ver, yo creo que la he cagao No, no, sale, sale, esta zona Es no permitida Esperemos que no esten haciendo Eh, ven a la cocina Ven a la cocina Pues yo no se que ha pasado pero Yo no quiero saber nada Tío, que no muere Se ha bugueado Se ha bugueado ¿Eh? Se ha bugueado Se ha bugueado Lampa inmortal Madre mía Madre mía, esto chaval No me cuadra No puede ser, tío ¿Para qué miras ahí? Primera partida de este mapa Pues menuda recagada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué tienes? Solo mírame ¿Dónde? ¿Ah? ¿Me ves? Vale, 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 vale No No, no, o sea, no No, no Que no, que no No es buena idea A ver, esto simplemente Es intentar de echar imaginación Que no, que no es buena idea No lo sé, porque siempre acabamos quedando bugueados, tío Es como... Sin piedad, eh Sin piedad ¡Madre mía! ¿A quién estáis apuntando? Tú, tío Eh, yo creo que esto se hace mejor en una cazuela, eh Bueno, depende de cómo las prefieras, ¿sabes? Las cazuelas, las c... Alá, tomamos el culo Eh, así no, tío ¿Las verduras se hace bien o no se hace? Nota mental, no voy a hacer caso a Vegetta La verdad Pero es que... Es que siempre tiene la manía de subirte encima de mí En el juego Deja de cortar La mansión La mansión La mansión Vamos a ver, vamos a ver Situémonos La situación Es la siguiente ¿Por qué se ha movido esto? Estoy en una habitación Por favor Ahí... ¿Qué tal, señores? Esto no es nada ¡Entren a la party! Esto es de todo menos una habitación Báilate algo ahí, báilate algo Vamos a lesbis Bueno, 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 bueno Un salón de té Taburetes, taburetes No sé, tío ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Taburetes? Me ha intentado hacer la del salto Pero no Vale, vale ¿Por qué? Está más que claro lo que son, tío ¿Son? Yo... No lo veo tan... Yo no lo veo tan claro, eh La puerta se ha bugueado, la puerta se ha bugueado La puerta aquella se ha bugueado, Ale La puerta aquella se ha bugueado Si la puerta aquella se ha bugueado ¡Aaaaaaaaaaaaaaaay! ¡Mierda, tío! Yo no sé cómo he salido vivo O sea, ¿qué ha salido? ¿Cómo te has librado, Alex, tío? porque son un poco pringados ha salido, Fran Fran quédate dentro madre mía Alex podría decir que estas en el sitio perfectísimo no, no, ese no era buen sitio ese tío donde esta? no se, era por engañarle siendo eso Alex la victoria esta casi asegurada no, la verdad es que no si, 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 hazme caso uy, esa cajita amarilla es muy sorpechosa además es que lo has clavado si, si, es que y las naranjitas dos naranjas, tres naranjas una, eso que es repollo, lechuga una lechuga, otra lechuga un hombre con escopeta, entra un hombre con escopeta a la cocina oh dios mio no quiere matar al pollo para cocinarlo a ver, a ver tiene que estar aquí uy, uy, uy que ardiente estoy yo creo que estamos aquí por el comedor tan frio como la nevera estoy ardiente pero a la vez limpio puedo deciros como pista taca muy bien, ahora que has visto que por favor soy un horno sabes? o a lo mejor no a lo mejor eres un huevo yo solo puedo decir que hay frio frio y frio frio nevera se me ha ido el huevo es la primera vez que te pasa es la primera vez que te pasa ostras es un huevo oh ese huevito ostras pero podría ser un huevo en serio madre mia ese es el sueño de todo de todo hombre ser un huevo mira tio vamos a todo estan muy nerviosos eh estan yo creo muy tensos en sus narices no te lo creas tu es que les has hecho un lio muy grande Alex es que yo digo que me rebañarias eh si me tuvieras delante hombre te chuparia entero yo creo que si ah no has pillado no no puede ser Alex fuck es que no tengo ni idea de que es que y me miro y me miro yo estaba flipando digo que dices tio En su cara, tío El güey estaba empanadísimo, tío Era una caja verde, tío Me movió todas las cajas que había